Como bien dice la apertura de este espacio, nos encontramos con la licenciada en psicología Virginia Gawel, que es quien se llega hasta aquí en estos últimos días para compartir en vivo y en directo esta charla que mantenemos cada semana y que tanto complace al oyente, ¿no es cierto, Virginia? Buen día en principio. Buen día, Rosita, en vivo, así ya tenemos un montón de gente que se está sumando a Instagram se está volviendo una costumbre linda los martes a las 10.30 de Argentina a transmitir y después se agregan en diferido y comentan y pasan cosas lindas. Voy a tener que ir a encender la luz, me parece. De acá te veo un poco oscura. ¿Ah, sí? Desde acá me pareciera que se ve bien, pero ¿por qué están esos reflectores? Ah, no, pero vamos a hacer algo para vernos un poco más iluminados. Dale, dale. ¿Te parece? De paso voy para allá y compartimos... La pregunta. La pregunta. Este planteo... Esta pregunta sí, que no hay quien quede afuera, ¿eh? Ah, mirá, de esta Fidel Valle. De esta Fidel Valle, por donde vive nuestro amigo el padre Pepe. Sí, es verdad. La Fidel Valle es en Tucumán, una provinciita chiquita. Sí, les cuento para los que no conozcan la Argentina. La más pequeña, creo, de las provincias y en el norte, norte, con unas montañas de colores. Y ahí está el padre Pepe, pero bueno, no es el padre Pepe el que pregunta. ¡Buen día, Rosita, otra vez! ¡Buen día, buen día! Acá estoy. Está muy elegante hoy la licenciada. El padre está elegante. Yo tengo frío nomás. Espérate que el micrófono... Sí, no, 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 está bien, está bien. ¡Buen día para toda la audiencia! Ahí está Sergio, ya está atento. Bien por Sergio y bien por el resto de los oyentes. Juan Almeida de Tafidel Valle, de Tucumán, preciosa localidad, 45 años, dice ¿Cómo me afecta el inconsciente colectivo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Queridas chicas, son mi compañía para no decaer y pensar cosas de la vida desde un ángulo que nunca se me había ocurrido. Mi pregunta es, es simple. Entiendo que el inconsciente colectivo sí existe. A veces tengo emociones que no me parecen mías. Me invade el dolor ajeno, la impotencia por los otros y ciertas alegrías colectivas por cosas que en lo personal pueden no importarme, por ejemplo, la celebración del mundial. Son sentimientos que me traspasan. ¿Qué sentido tienen y qué puedo hacer con ellos? Gracias por ser mis compañeras de camino. Qué linda pregunta. Y qué linda la manera de plantearla, la manera de redactarla. Una belleza. Juan, ¿no? Juan. Juan. Juan, muchas gracias. Juan Almeida. Bueno, él dijo el apellido, pero no lo ha pasado. Dijo el apellido. Supongo que le parece que está bien así. Juan Almeida, de Tafí del Valle. Y es una pregunta tan pertinente, ¿no? Y vamos eligiendo las preguntas. ¿Hacia el final, cretas, ir ahora al teléfono para los que quieran mandar preguntas? Por supuesto, es más 54 9 23 23 52 64 97. Perfecto. Bueno, como esto queda grabado para YouTube, para Spotify y demás, pueden volver a escucharlo luego para mandar sus preguntas por escrito, lo más brevecitas posible. Y recibimos muchas preguntas. Algunas son demasiado personales, pero otras, si hay una pregunta que nos incluye a todos, es ¿cómo me incide el inconsciente colectivo? Me gustaría contarles a todos porque no hay nadie que esté exento de una manera o de otra. Y me parece, estuve hurgueteando, Rosita, en nuestras columnas anteriores y hay algunas cosas que decimos sobre el inconsciente colectivo familiar, pero esto así planteado, no. Así que, bravo Juan, por una pregunta que no hemos abordado antes. Me interesa mucho el aspecto de... A ver, creo que estamos ante una persona que tiene entrenamiento en observarse a sí misma, que sabe cómo discernir sus emociones, las conoce, conoce sus reacciones y va aprendiendo siempre algo nuevo cada vez. La persona que tiene un cierto, a veces innato conocimiento de cómo darse cuenta de lo que le pasa adentro, y ese darse cuenta pueden ser emociones, pensamientos, sensaciones físicas, dolores físicos. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío, de un tal Gollyn, que habla de los dolores que vienen de nuestro inconsciente colectivo familiar o que se llama también inconsciente transgeneracional, pero no es el único. Cuando yo era chiquita, hace un rato, como crecí en el campo, además de que eran los años 60, la educación sexual de avanzada decía que los niños venían adentro de un repollo. Ahora les digo por qué les cuento esto. ¿Por qué lo del repollo? No sé por qué lo del repollo, pero tomo la metáfora porque a medida que fui comprendiendo la naturaleza de la educación sexual, cada vez que mi abuelo cultivaba repollos yo los miraba con desconfianza. Yo no quería un hermanito. Mi hermano sí quería que yo naciera, pero yo otro hermanito no quería, ya lo tenía él. Así que mi trauma es de mirar los repollos fijos para que no naciera un hermanito. Dios mío. Bueno, supongo que les causará un poco de gracia. Sin embargo, tomo esta metáfora porque está en antiguos cuentos también, además de la tradición oral, y lo que significa es que somos el centro del repollo. Si deshojamos, deshojamos como una rosa, que es la otra metáfora. El repollo es la col de otros países. El nombre es col en otros países. El centro es vacío y a la vez es en torno a lo cual cobra cuerpo material el repollo. O sea que no es un vacío tan vacío. Lo que significa esta metáfora es que las distintas capas que llenan o van cubriendo nuestra identidad esencial, que es ese aparente vacío, porque no es tan vacío, hay aire cuanto menos, y perfume, cada capa es colectiva. Si quieren, la capa más inmediata es mi inconsciente personal, luego mi inconsciente familiar, luego el inconsciente de el lugar en el que me crío, el lugar en el que vivo. A lo mejor, Juan, sos de Buenos Aires y te fuiste a Tafí del Valle, o eras de Ushuaia y te fuiste para el norte. Entonces hay algo que es de donde nos criamos y después donde vamos habitando. Todo eso incide en nosotros hacia lo más grande, nuestro país, el clima social que tiene nuestro país, su economía, su política, sus terremotos, sus desgracias, sus gracias como esto que cuenta Juan del Mundial de Fútbol. Pero hay un inconsciente colectivo grande que es el mundo y todo eso envuelto por un inconsciente colectivo que Jung se ocupó, Jung, Carl Jung, el psiquiatra suizo, es el que más presentó ante el mundo la noción del inconsciente colectivo en los años 50, 40 barra 50. El inconsciente colectivo de nuestra época. O sea que nadie escapa a eso, ni siquiera quien viva, imagínense que mi época, concebir la época de uno, si uno viviese en un pueblo alejado del África, de la India, decir mi época es algo totalmente distinto de lo que nosotros, globalizados, entendemos como nuestra época. Posiblemente todos los que estamos aquí reunidos, somos 123 en este momento, compartimos el inconsciente de nuestra época y seguramente Juan no está aislado, ni siquiera como en la ermita de Pepe que baja todo el tiempo y está en contacto con el mundo. Pero aún para la persona de una tribu, de un lugar, su época es el clima, si hay caza, si hay pesca, si hay alimento, si hay agua y lo que se va pasando de un lugar a otro. Pero volvamos a nuestro inconsciente colectivo. La pregunta de Juan y da por sentado algo que la verdad que sí, existe. Existe el inconsciente colectivo. Juan dice que sí, Jung dice que sí y otros autores dicen que sí. Pero si nos vamos a antiguas tradiciones, también hablan de un inconsciente colectivo que ahora voy a contar de qué está constituido. Que sí existe. y hoy en día hay experimentos biológicos y físicos que se hacen en relación a investigar el inconsciente colectivo. Citaría, por ejemplo, un biólogo que se llama Rupert Sheldrake que investigó, voy a contarles algo, un experimento que es el más sencillo de contar porque otros son mucho más complejos. Rupert Sheldrake es un biólogo que por supuesto si buscan su biografía van a encontrar que dicen que no hay pruebas de lo que él enfatiza. Sí, hay pruebas porque se llama investigación e implica experimentos. Pero esto que voy a contar nos concierne a todos nosotros, a lo que creemos que es personal y por ahí no lo es. Entonces, el experimento consistía en, supongamos en el país de ustedes, en el mío, en el nuestro, en el de cada uno de nosotros, hay una caja con celdillas, una caja de lo que aquí se llama telgopor, ese material no muy saludable, blanco y blandito. Tiene celdillas como si fueran ampollas y es una caja, pongamos, de un metro cúbico. Allí se ponen palomas de determinada especie. Se pone una paloma y la paloma necesita comer, tiene agua pero no tiene alimento. Entonces, presume, siguiendo el instinto de cómo sucede en la naturaleza, que esa cosa inflada podría contener alimento. Entonces, pica una que es azul, no tiene nada. Pica otra porque están pintadas de colores, que es verde, no tiene nada. Pica una que es roja y tiene alimento. Esto, por supuesto, hace que, si se la cambiara al día siguiente, o sea, a otra caja, enseguida aplicaría las rojas. Lo que es interesante es que sacamos esa paloma, no son experimentos crueles, ponemos la semana que viene otra paloma con una caja nuevita y lo que la paloma va a hacer, la paloma número 2 va a tardar menos tiempo. Va a encontrar en el segundo intento que en la roja están las semillas y la paloma número 4, dos meses después, se la pone en el mismo laboratorio y en el primer intento pica la roja, aunque no son familiares entre sí esas palomas, no vienen del mismo criadero, no, nada. Esas palomas no tienen relación entre sí. Pero lo curioso es que, si ese experimento luego de esto se duplica en cualquier otro país, en una isla lejana, donde las palomas sí son de la misma especie pero no tienen ninguna familiaridad posible, ni el experimentador, ni nada, el experimento termina pronto porque se pone la paloma y picotea ni bien tiene hambre la burbuja roja. Esto es así. O sea que el fenómeno es descriptible, se puede replicar con otros experimentos también con humanos y lo que nos sugiere es que en una determinada especie el aprendizaje que logra un individuo o cierta cantidad de individuos, en este caso las sucesivas palomas, hay un momento en que pasan a todos los demás especímenes sin que medie relación física entre ellos. Es decir que se presume que hay un inconsciente colectivo de esa especie que permite que evolucione gracias a que algunos han desarrollado cierta habilidad. Esto debe estar pasando todo el tiempo que los animales tienen un hábito de ir a determinado color de árbol porque ahí hay determinado tipo de nuez, supongamos una ardilla, pero ese árbol gracias a las fumigaciones amorosas del ser humano se extinguió. Entonces una ardilla descubre que el árbol que tiene hojas casi azules da otro tipo de fruto seco que es rico y no me ha hecho mal ni a mí ni a mi familia. Entonces las ardillas empiezan a ir pero otras ardillas de otro lugar empiezan a hacer lo mismo. Esto sucede en la naturaleza con los insectos, con todo. No somos exentos de esto, no estamos exentos porque somos animales, somos animales humanos, somos mamíferos, solo que mucho más complejos, más complicados y otras cosas que somos de más que otros animales no tienen y algunas bellezas también. Esto significa, Juan, entonces, que estás incidido, lo sepas o no y saber que lo estoy da crédito a ciertas percepciones que podemos tener como la de Juan. Tengo una emoción que siento que no es mía. Creo que quienes están aquí yo no puedo leer los mensajes mientras hablo pero una vez que se suba el video pueden, por supuesto, volver a subirlos porque estos quedan borrados automáticamente. Seguramente todos los que estamos aquí nos interesan estos temas podemos sentir que el clima social de nuestro país ciertos días es espeso. En Argentina decimos es como remar en dulce de leche de repostería que es el más espeso. O sea que uno va haciendo las cosas pero es como si tuviera un traje de buzo y empañada la mascarilla. O sea que todo cuesta, cuesta viajar, cuesta resolver y hay una pesadumbre colectiva. Esto en cualquier país puede pasar en una determinada ciudad y puede inclusive no tener relación con nada que sepamos. estamos siendo incididos así como puede ser que en determinado momento eso se aliviana. Algo sucede y las personas somos más propensas al afecto a la gentileza a estar en vez de quejándonos del tiempo quejándonos de los impuestos para eso siempre hay tema en nuestro país sobre todo de los impuestos quejándonos porque nos duele decidimos no voy a entrar y acá está el punto no voy a entrar en el inconsciente colectivo de todos los que se están quejando hoy. No quiero. No quiero. Me resisto como el gato que lo quieren llevar a bañar. No hay que bañar a los gatos. Me resisto. No quiero. Me cuesta mucho esfuerzo pero hablemos de algo lindo como suelo decir en la mesa cuando nos vamos a algún tema medio escabroso. Hablemos de algo lindo y cuando uno empieza a generar ¿qué fue lo más lindo que te pasó este año? Por ejemplo aún con un desconocido en la cola del banco en la fila del banco y empieza a haber una conversación y empieza a suceder otra cosa y al ratito eso estaba espeso como aire viciado empieza a aligerarse y ahí hay un inconsciente colectivo chiquito que se armó distinto porque alguien un individuo decidió no quiero que me arrastre este clima tremendo que siento entonces hay un inconsciente colectivo sí distintos inconscientes colectivos y somos incididos por él Juan pero como en el ejemplo que acabo de dar nosotros también incidimos en el inconsciente colectivo y ahí hay algo muy poderoso ahí está esta cosa hoy en día se habla de los influencers nosotras somos influencers algunos dicen eso en verdad todos somos influencers todos influenciamos la escena familiar todos influenciamos lo que sucede en el barrio todos influenciamos el punto está en que uno puede no siempre elegir a través de qué o por qué cosas está entrepenetrado pero sí puede elegir hasta cierto punto de qué manera donarse al inconsciente colectivo aunque sea de a una de a dos personas y diría Rosita que para pasarte la apuesta voz cuando una persona muere también dona se dona se donó se donó todo el tiempo y ahora que se va aunque muchos no lo sepan o nadie lo sepa esa persona donó su inconsciente al inconsciente colectivo hace poco falleció el papá de Corina una alumna muy querida un hombre joven falleció de esclerosis lateral amiotrófica ELA llevada con tanta dignidad y cuando falleció el papá de Corina empezaron así como la otra vez hablábamos que surgen es algo totalmente distinto esto surgen hijos no reconocidos surgen viudas nuevas viudas que aparecen y eran secretos familiares los secretos familiares del papá de Corina era que apareció alguien que dijo tu papá a mí me pagó los estudios tu papá llevó comida a mi mesa cuando murió mi mamá o sea aparecían acciones bondadosas totalmente secretas de ese hombre que ni siquiera en su familia las decía ese hombre entonces permitió que un chico estudiara permitió que alguien comiera en la mesa permitió un montón de cosas y cada uno de nosotros podemos porque a su vez ese que recibió posiblemente se brinde se done al inconsciente colectivo así que a no desmerecer una buena acción que uno pueda hacer Rosita ¿me ayudas? por lo general el común de las personas creemos que las nuevas generaciones o sea los niños que nacen en estos en estos tiempos vienen vienen con un chip diferente o vienen con un chip así dicen que aprenden todo tan rápido claro ellos vienen ya con todas las generaciones atrás ¿no es cierto? porque decimos pero que inteligente me salió inteligente la nena la verdad que me salió inteligente el nene o sea me salió claro bueno por un lado está bien porque es que le da la vida a esa persona o dos personas le están dando la vida a ese considerado como una un intelecto iluminado una cosa así pero claro tienen generaciones y generaciones atrás por ejemplo en el caso bueno vamos yo no voy a hacer una autorreferencia pero si puedo hacer una referencia a la familia de ustedes sí hay una una causal que hace que la actividad de ustedes ronden en lo que es sanar ¿lo pensaste? sí sí es cierto ahí está el inconsciente colectivo de la familia Gabel Tomsky exactamente y es interesante que lo menciones porque bueno mi hermano hace fisiatría y ginesiología mi prima es odontóloga que somos la manada chica ¿no? yo hago todo lo que hago y mamá que no tuvo oportunidad de estudios es una gran terapeuta ella sana con budines a los vecinos ella lleva esperanza con un licorcito el señor de al lado con las galletitas de mandioca a los animalitos ni que hablar los que han pasado en tránsito por la casa de mamá o sea que los sana los arregla y después se pueden dar en adopción y no ha dejado de hacer esto aún a los 92 años y es un inconsciente colectivo que curiosamente la persona por donde vino eso ninguno de nosotros la conoció mi abuela Juana o sea que volvió a los 21 años y hacía todas estas cosas pero mamá tenía seis meses o sea que no la hemos conocido y sin embargo viene en nosotros como viene un gesto como viene ciertas costumbres que uno no sabe que las tenía el abuelo de nuestra mamá entonces viene lo bello y lo que no lo es el otro día escuchaba un periodista que decía respecto de Argentina y el momento doloroso que estamos pasando con un aumento tan tremendo de la pobreza de clase media que se desliza hacia vivir en la calle o sea que queda sin trabajo etcétera etcétera que hay toda una generación de adolescentes ya que nunca vieron ni a su papá ni a su mamá trabajar algunos tratando de hacer lo que se llama chanca trabajos circunstanciales pero otros nada simplemente nada entonces eso puede ser que también venga en esa generación y de pronto alguien dice no yo mi dinero me lo voy a ganar trabajando y estudia y se esfuerce y se sacrifica y esa persona a lo mejor toma la antorcha de un lejano ancestro o de sus propios coterráneos que si apuestan al sacrificio a la voluntad entonces no podemos dejar de estar incididos y a la vez es importante saber que es muy cierto esto que dice Juan de pronto a ver mi hermano compartió un video de cuando entramos en democracia en Argentina esto es para cualquier persona de cualquier país o sea que no estoy hablando de la historia de este país simplemente salíamos de una dictadura terrible y se dio el primer discurso en democracia yo no lo recordaba si me acuerdo de las circunstancias tenía 22 años pero del discurso no me acordaba no sé si lo escuché siquiera y cuando lo escuché el domingo me puse a llorar como hacía mucho que no lloraba porque hablaba de esperanza de dignidad de pujanza del compromiso del sacrificio del ser consciente del ser lúcidos y del valor de la libertad y yo creo que en ese momento Rosita así como cuando era terapeuta llegaba a mi casa largaba todo y me ponía a llorar por todos mis pacientes por todo lo que había escuchado ese día y no era un dolor mío no es que me recordó no sé qué cosa que pasó a mí creo que en algún momento a quienes somos sensibles o apostamos a hacerlo de pronto tenemos nuestras emociones nuestro dolor pero también el dolor de nuestra comunidad de nuestra época la otra vez escuchaba al que habla del mayo francés el cantante español bueno a lo mejor nos acordamos no lo puedo acordar ahora ¿Joaquín? no, el otro el bueno ah, el bueno ¿Serrat? no, el otro tampoco que canta cantaba en esta ocasión ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ah, sí Ismael Serrat Ismael Serrano gracias entonces ese hombre está modificando nuestra conciencia porque esa canción es viejita y vamos cambiando y bueno podemos poner Bosnia podemos poner Israel podemos poner Jerusalén y vamos y esto que decíamos la otra vez hay más de 30 países en guerra entonces busquemos y hay más información al respecto y hay veces en que el dolor de todo eso nos convierte en dos cosas o en un depresivo importante que no tiene ya ganas de votar de vivir de emprender y yo esa puerta no la quiero abrir para mí es muy peligrosa cuando uno abre la puerta hay un pozo en donde uno se desliza y a veces puede subir otras veces no y la otra puerta es el activismo o si se quiere estar activo entre la vida estar activo es no sé veo me viene ahora Rosita mi vecino es un señor que fumaba muchísimo muchísimo toda la vida que se quebró la cadera que tiene 10 años más que yo que es un gran vecino y luego de vivir una vida de exceso de trabajo y de descuido de sí a los 70 72 años está haciendo 100 kilómetros los domingos en bicicleta por supuesto que dejó de fumar por supuesto que tiene buenos huesos en la cadera y hace huerta y me trae lo que hace porque sabe que yo no como como vegetales básicamente y con que orgullo cultiva esa huerta temprano a la mañana ya está trabajando o sea eligió la puerta de yo voy a hacer algo con mi vida algo bueno con mi vida como dice Bert Hellinger voy a tomar mi vida y hacer algo bueno con ella Rosita creo que necesitamos mirar nuestros distintos inconscientes colectivos y decirle si si pertenezco si pertenezco y tomo la responsabilidad y veo de qué manera ayudo a mi época ayudo a mi vecino ayudo en mi familia a que haya mejores emociones mejores conversaciones más lucidez mejores costumbres familiares y ayudo empezando por uno mismo al momento el momento que está uno viviendo en su país en su lugar estar conectado con el momento nos indica qué es lo mejor que podemos hacer en lo personal en otros momentos yo consideraba que lo mejor que yo podía hacer en el momento mío era no votar por ejemplo está bien me avisa que es la hora y la verdad que cada uno hace lo que siente pero yo hoy siento que debo revisar lo que ofrece cada partido porque va a haber votaciones pronto nuevamente y tengo que decidir tengo que decidir porque es mi responsabilidad colectiva no puedo salirme no puedo omitirme estoy en este país y tengo que ayudar a alguno de lo que yo sienta que puede ser lo mejor o si se quiere lo menos peor pero omitirse excluirse denegar eso es una fantasía porque voy a estar necesariamente incidida por los fenómenos que acarré la elección que hicieron otros en vez de yo entonces cada uno lo ve por supuesto desde su punto de vista pero poder comprender que todos incidimos hace que cuando Javito el pintor que pinta mi casa cuando hace falta produce sus cosas orgánicas para que coma su hija y cosecha la huerta es otro otro señor y vende sus productos que se llaman el menjunje que en argentino sería una mezcla de cosas ricas en ese menjunje él vende algo que es saludable y va a parar en la mesa de familias entonces a veces la incidencia es pequeñita pero quien sabe quien va a ser Uma la hija de Javito cuando sea grande a quienes va a incidir ella o sus hijos si los tiene o aquellos que sean beneficiados por su permanencia en el mundo entonces el perrito rescatado el tomar conciencia política el hacer algo que económicamente ayuda al que necesite o transmitir ideas transmitir esperanza lo que uno pueda compañía lo que está a nuestro alcance pertenezco ineludiblemente y reconozco que esto no es mío esto si es mío de manera tal que bueno Juan como ves es muy complejo el tema muy rico y si somos interpenetrados por esas realidades o sea que puede ser que perciba que eso que siento no es mío y pueda ir desligándome de eso para volver a mi refugio de mí ahí lloro no de todo pero aquí es donde yo vivo y tengo derecho a la alegría y deber tengo el deber de disfrutar y ser feliz con lo que hay en mi vida Rosita ¿redondias vos? un simple pensamiento ¿por qué una persona decide a lo mejor sin sin haberlo planeado en su vida ¿no? sanar o sea ustedes que tienen una raíz de gente que escapó de la guerra es como que buscan sanar al otro como una forma de autosanarse sí sí también claro que sí el sanador herido es más me gustaría decir que así como hace falta mirar a nuestros ancestros y decir vinieron de la guerra como decíamos en la columna anterior que va a estar subida esta semana y esta la semana siguiente quisiera a lo mejor es para entrar en otro momento pero quisiera aclarar que los psicólogos hemos hecho y hacemos mucho hincapié en el pasado pero la psicología también se está yendo de allí la psicología de vanguardia implica tomar el pasado para comprender estos que somos pero involucrarse profundamente en el presente y en proyectos en cosas para hacer y cuando esas cosas son buenas para uno y para los demás es hermoso es hermoso que uno decida voy a andar en bicicleta todos los días como mi vecino hasta poder lograr andar como andaba cuando tenía los 18 años y lo logra lo logra por qué por su constancia entonces el pasado es importante pero decidir mi presente yo diría que el 70% de la energía debe estar ahí debe estar ahí así que bueno gracias Rosita gracias Juan por tu pregunta y gracias a ustedes por estar allí online en vivo por Instagram si podemos lo vamos a seguir haciendo los martes a las 10 y media de Argentina y los que estén en diferido por Spotify o por Youtube gracias y de cualquier lugar recóndito ya sea del país o del mundo sepan que pueden enviar sus mensajes e inquietudes lo reitero por las dudas al más 54 9 23 23 52 64 97 gracias Virginia una vez más aquí es un placer tenerte dentro del estudio y un placer compartir tu presencia con todos los oyentes gracias gracias también a Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido mi señor hermano adorado y Dante Rodríguez Ragaziri que parte del equipo del centro transpersonal en todo lo que hace a los videos los audios así que bueno así entre todos generamos esa pequeña cosita que se llama centro transpersonal y de la que ustedes son parte en este momento de ese inconsciente colectivo también gracias por estar allí enseguida se sube el video en una descripción hasta pronto gracias gracias